Desde el pasado 25 de abril y hasta el próximo 5 de junio, están abiertas las inscripciones en la sede de la Universidad del Valle de Cartago y todos los demás campus universitarios correspondientes al segundo periodo del año 2023. Con esta apertura de inscripciones se unifican ya las actividades de la Universidad del Valle en todas sus sedes, como lo comenta Fernando Echeverry Valencia, director de la sede de Cartago. Ya estamos, diría yo, uniformados, estamos armonizados las sedes regionales y la Universidad en Cali, o sea, todos los campus, todas las sedes tenemos en este momento la misma fecha. 25 de abril, vamos hasta el 5 de junio en inscripciones para las diferentes carreras que tengamos o se ofrezcan en la universidad en los diferentes campus. Para esta oportunidad los jóvenes de Cartago, el norte del valle y el eje cafetero disponen de una oferta educativa más cerrada para optar por sus estudios superiores en la principal universidad pública de la región. La oferta que tenemos académica en la sede de Cartago tiene que ver con administración y contaduría diurna y nocturna. Y tenemos la tecnología en electrónica industrial diurna y la tecnología de agroambiental también diurna. O sea, salimos con cuatro programas, dos programas profesionales y dos tecnológicos. El director de Univalle Cartago explicó la diferencia entre las inscripciones de mitad de año y las que se realizaron al comienzo del calendario anual. La sede de Cartago tiene, diría yo, diferente oferta dependiendo del espacio del año. Nosotros salimos con todas las carreras a principios de año, que va con el calendario casi del cierre de los colegios. Ya en esta época vamos con un espacio más reducido porque hay una limitante también por el tema normativo de la universidad con el ministerio que nos permite salir en algunos espacios semestralmente y en otros anualmente.